Yo te llamo y tú respondes Yo te llamo de verdad Yo te llamo con tu embele Yo te llamo pa' jugar Yo te veo en la maleza Trabajando material Con tu canzuela de barro Y tú empacas pa' mirar Tú te llamas como quieras Tu nombre no quieres dar Lo que quiero congo mío No nos dejes de ayudar Lo que quiero congo mío